No, a ver, váyase de aquí, por favor. Váyase de aquí. Allá lo están esperando, no sé qué está haciendo usted aquí atrás mía. Váyase para allá. Este, mirando, antes de ir a la moto, llévatelo. No, yo no puedo manejar, él me está enseñando. China, ¿hace cuándo le está enseñando? No sé cuánto. Hace mucho, me estaba enseñando. ¿Cómo cuántos días? A ver vos, pero la onda, yo no aguanto estar aquí en el mundo. Pero, ¿qué pensás hacer? A ver, que se bajen de aquí, por favor. Que se bajen de aquí, en serio. No aguanto estar aquí en medio de ellos. Imagínate, hasta allá, ya venía con ella. ¿Y ahora qué regresó a hacer allá? Esa es mi pregunta. Ah, la gran pucha, hombre. Pero vos, Daniel, ¿te vas a ir con ella? No, ella está drogando a ella, vámonos. ¿Por qué le andas drogando a ella? Esa es la moto que te va a dar, mira. No, no. Esa es la moto, mira. O sea, que esa motona es la que le presentó Colocho. Sí. ¿Esa ven? Ah, ya sé. Vámonos. Va, Colocho, mira, no lo dejé, porque te va a dar la moto, mira. Yo me vine a escape hasta aquí, para venir a arreglar las cosas. Sí, porque Neko te fue a encontrar allá cabal en la esquina, va. Yo no, o al negro, fue. ¿Al negro, fue? Sí, mami. Ah, sí, porque... Yo comiendo, estaba. Sí, gracias, mami. Lléveselo, porque si no, mala onda. Pedirle la llave de tu moto, porque ya es tú, ya. ¿Te das cuenta? O sea, ya te la prometió. ¿Ya se la prometió vos? Sí, ya se la prometió, se la tiene que dar. O sea, que la Colocho viene a pelearse los derechos de... Sí, los derechos que ya... Colocho, ¿pero qué le peleas vos a él? ¿La moto? ¿O él? ¿Los feos? Ah, vega, Daniel. ¿Qué es lo que le pelea a usted? ¿De qué? ¿Usted lo mira bonito? ¿Ya lo había visto bonito desde hace tiempo o hasta ahorita? Es que la Colocho dice de que... Pero, ¿cómo realmente? O sea, yo no vengo a pelear la moto, yo lo vengo a pelear a él. ¿Pero cómo usted lo conoció a él? ¿Se le prometió la moto, llévate la moto? ¿Cómo usted conoció a...? ¿Se está jalando, llévate? ¿Usted cómo conoció al Daniel? ¿Alguna red social o cómo? De Facebook. De Facebook. De Facebook conoció. ¿Quién comenzó a escribir primero, pues? Él. ¿Y qué le dijo? Él me empezó a decir que fuera su madre, le decía que me diera tiempo y él diciendo... O sea, que él le exigía. Sí, pues. Cada vez que me llegaba a ver, me traía un ramito de rosas. ¿Y usted salía a verlo también? Sí. Pues sí que pondría las flores a María, dice que le dio un ramo. ¿Por qué tan alejado de ella? O sea, si tanto... Tantas cosas que le ha llevado y hasta ha ido a su casa. Quiero que ella supiera que cómo él me abraza. ¡Vaya! Entonces, ¿cuál es el miedo? Sí, es que brinda. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Le tenés miedo todavía? ¿Vos, Daniel? Yo también a que... Más bien, él se siente ahorita entre la espada y la pared. Sí, pues. ¿Los hombres o no los hombres? Soy hombre. ¿Vaya, entonces vaya a pararse allá, pues? Como tiene a las dos de enfrente, no sabe a cuál... ¿Y ese hombre que está teniendo la moto? ¿Vaya a pararse allá? Ella se le acerca y él más se retira. Sí, pues. Él se huye. Sí, se huye. Sí, pues. ¿Y qué más le decía Daniela a usted cuando la comenzó a conocer? ¿De qué? ¿Qué más detalles le daba o cómo empezó todo eso? Me daba ruedas o me llevaba comida. No sé, ahí está duro la situación, ¿no? Porque el Juana no tiene la decisión, pues, con quién se va a quedar y con la China. O tal vez tiene a otra por eso. O tal vez tiene a otra por eso. ¿Y si le dan un abrazo para qué pasa? ¿Se lo van a herdar? No, pero él está... Está alejado. Pero debería de ir a... ¿Cómo se llama? ¿Debería acercarse a él, hombre? Ya vos no seas poco, hombre. Sí, pues, ¿por qué? No sé por qué tiene miedo él. Daniela, sinceramente. Ahorita no, pero a la noche sí, ¿va? Si hasta Junbo dice que le llaman. Dice que la mamá también le quiere. La mamá de Daniela es el que como la tienda, dice. Yo creo que a la Katia puro le llaman a esa casa. A la Katia, si quieres saber si a vos ya te llevaron. No, si la ha llevado a la casa. ¿Y ya te presentó con la mamá? A la casa de él, ¿no? ¿Y a usted sí, ya? Daniela. Más bien, ¿usted oficialmente la novia exacta de él? Sí, porque ya la llegó a su casa. Sí, porque imagínese que la presentara con la mamá, mire. O sea, yo pienso que eso... Ya es algo serio. Sí, y si lleva a la China también, ¿qué ya se va a poner a presentar la mamá de él? Que tiene dos mujeres. Y un camino. Dos mujeres y un camino. No, ahorita ya solo una muerte. ¿Y a usted ya? Yo ya le dije y lo dije aquí. Va a decir, con él ya no, aquí se terminó todo. Pero si ya la deja él, tampoco. ¿Tampoco? ¿Cómo va a regresar uno con una persona así? O sea que ni Daniel dejando aquí, ya no lo recibí. Es decisión de él, si la va a dejar, se queda sola. Supuestamente sola. Porque aquí ya vemos dos y más... Ahí sí que confundimos más adelante saber cuántas tiene. Unas diez. Oí, ¿qué dice? Oí, que dice que aquí hay dos, dice, pero en la calle saber cuántas más tiene, dice ella. Imagínate si le ponen a contarle a uno, mira vos esto y el otro y el otro. ¿Cuántas nos vamos a juntar aquí? Sí, pues. Si vos te pones a investigar, va. Sí, uno se pone a investigar, pero como uno no tiene tiempo tampoco. Sí, eso sí que me va a hacer. Pero ahí sí que... ¿Qué pensás a eso? Ahí sí que pues está complicada la situación, va. Pero de todas maneras. Pues si entonces... ¿Qué pensás al respecto a eso, Daniel? ¿Me va a hacer con vos? Pues como vos tenés que elegir con quién te quedás, va. O quién te mandó ya la droga, porque recordé que aquí ya se supo la verdad. Pues si no deberías de ponerlas aquí, mira, aquí al centro. Y se ponga una aquí y otra aquí. Mirás cuál está más buena para vos y que se la lleve, va. ¿Quién le manda algo? ¿Oh, pues sí? ¿Verdad que no? Porque si realmente, ¿qué le está peleando? O sea, como ahorita está el problema, no piensa, no. Ahorita no imagina que... Yo le dije que hasta aquí termine todo. No, pero tal vez él quiere. No sé, no sé, no sé por qué vos te querés meter en medio de algo que a vos no te interesa. Yo sé que no me importa, pero tal vez él lo quiere hacer. Entonces no opinés, porque yo ya dije que no. Aparte es él, aparte soy yo y aparte es ella. Basta bien, entonces ya no me voy a meter. Disculpe. Y pues, voy a dejar ahí. Porque yo ya le dije que hasta aquí nomás llegamos y hasta aquí nomás, yo no sé. Y quítese de aquí, por favor. Por favor, aléjese de aquí. Por favor. Mire usted, venga a jalarlo, por favor. Venga a jalarlo. Si él no es de casa, yo no le dije. Lléveselo, lléveselo, por favor. Sí, yo lo traía también y él se regresó a usted. Entonces, ¿qué venís a hacer aquí? ¿Qué querés? Yo no te he faltado de respeto para que... Ah, no, ¿y ella quién es entonces? Sí, papá. ¿Por qué la llevaste a tu casa? ¿Por qué negas todo eso? ¿Ah? ¿Por qué negas todo eso? Pero imagínate que lo que usted está diciendo, tu mamá ya es mucho ya, hombre. ¿Y ya te llevaba allá? Ahora vas a decir que piñalas. Dice que le llevaba a camillas. Ya ibas con ella. Ya ibas con ella. ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta de la mano lo llevaba a China. Sí, tan pendeja me cree. Yo no le dije eso por lo que tú le dices. Vámonos, pues. Imagínate hasta de la mano trae, yo estaba ahí sentada y a mis espaldas pasaron. No, hombre. A ver, quítese de aquí. Quítese de aquí, por favor. Aléjese de aquí, por favor. Aléjese de aquí. Vámonos, pues. No, me debería de darle una explicación. Es que no necesito explicación, hasta aquí llegó todo, ya le dije. Hasta aquí llegó todo. Yo no necesito explicación de nada. Ya trajeron a la persona que querían traer, que yo pedí que la trajeran. Ya hasta pie me vine. Y hasta pie se vino, solo la fueron a encontrar allá. Aléjese de aquí, por favor. Váyase de aquí. Váyase de aquí. No, yo es como usted puede. Váyase de aquí. No le quiero pegar. No le quiero pegar. Pégame. No, no le quiero pegar. No le quiero pegar. Pero por favor, aléjese. No le quiero pegar. Pégame. Que usted quiera. No, hombre, Daniel, ya no quiere nada. Pégame. No, no le quiero pegar. Porque yo no le voy a dar suave. No, por favor, no. Dele como usted quiera. No me esté siguiendo. No me esté siguiendo. No, ¿cómo es? Si yo a usted la quiero o no quiero? No, me esté siguiendo. Ya le dije. Se aruñó. ¿Y ahora qué piensas hacer, pochina? Es que yo ya no lo quiero cerca ya mío. Ya se lo dije vos. Ya se lo dije. Yo no sé qué viene a hacer aquí atrás mía. No, sí, mire. Me hice terminar con ella allá. Vaya, paga su mangala. Dele. Yo no le tengo miedo. Má, es que estoy con ella. No, con usted. Pero si a mí me mandaron a llamar. ¿Y esta pie me viene para acá? Ya me canseando ahora mismo. Ustedes no entienden mucho. Pero realmente la chica dijo que no lo quiero. Yo ya dije que hasta aquí no más. Y yo no sé por qué sigue él atrás mía. ¿Por qué no ponen a la tosa ahí enfrente? Que la elisa y tú, la decisión la tienen. Es que mire, pues, yo no soy opción de nadie. Pero igual, entonces, yo no sé por qué. Si ella quiere seguir con él, que le dé. Por mí no hay problema. Vaya, entonces, usted también venga. Párese aquí, mire bien. Yo en ningún momento le estoy diciendo a él, mira vos, elegí mi amigo, elegíla a ella. Que se quede con ella. Yo ya terminé hasta aquí nomás, llegamos. Es que en la noche es otra cosa que aquí. Venga, está en la venta de cinco de casa aquí, hombre. Venga, para allá. Yo no sé por qué negas todo aquí, adelante de ella. ¿Pero qué tiene nadie aquí? Venga y dígale las cosas aquí. Yo quiero escuchar las cosas aquí. Venga. Pues no se acerque. ¿Qué hace ella? Que no se acerque. Que no se acerque. Acérquese, hombre, Colocha. No le ponga miedo. Ella solo para la noche y yo en el día. Colocha, venga en su cara. ¿Cómo, hijo, la canción? Una del día y la otra en la noche. La noche no. Una del día y la otra en la noche. Vaya, ¿usted es la del día, va? No, de la noche. No, de la noche. La del día soy yo porque estamos trabajando. En la noche nomás saliendo de aquí. Solo si es que se va a bañar. ¿Quién enseñó un mensaje? Donde dice que estoy trabajando a las 11.45. No, la misma. Ah, ¿me enseñan el número para la misma? No, tengo ganas. ¿Y qué? Si la misma sabe todo porque es bien. Y no, la misma sabe que llega a la casa a verla. ¿Qué me vas a dar? Acá yo te voy a enseñar el número. ¿Qué me vas a dar? Si no, luego me estás dando agua, pero quiero ver el número. Anda, agua yo mismo me la puedo comprar. Vaya, pero primero quieres enseñar el número para que te vas a aclarar aquí y ya es tú. Venga a decirle las cosas que él hace con usted o qué le dice o algo. No, porque por mí es porque él niega todas las cosas que él hace con usted. Vaya, pero para que le dé vergüenza y no siga negando las cosas. No, pero si ya le dijo la colocha varias cosas, entonces si lo va a seguir negando, ¿qué más? Sin solamente aquel que no tiene...